Me queda definir un solo pase a los tres más votados Y está Entre los compas de Guadalupe Y Código 04 Vengan para acá muchachos Los compas de Guadalupe Código 04 Creo que es de los grupos más complicados de definir Veo al jurado con cara de que no saben qué anotar en su papelito, ¿verdad? ¿Qué pasa, Choco, ahí? ¿Qué pasa? Conmigo muy nervioso No, sí, es que está bien difícil Esta parte sí, yo no sé O sea, no tengo idea Pues yo por mí le diría a los dos Me da el pase, pero Y la verdad que Mira, me suben las manos, señores A mí también, mire A mí también Estoy igual, ¿eh? Y eso que yo ni estoy jugando Atínalo a los tres Felicidades a los dos, muchachos Uno solo tiene los votos suficientes Para seguir en carrera Y tal vez ganarse esos 100 mil dólares Continuamos con los resultados de la gran final de Tengo Talento Mucho Talento Los peleos de Culiacán Y Frida ya están entre los tres mejores Y me queda definir El último pase al Top 3 Que está entre los compas de Guadalupe Y Código 04 Cristi, más tensión En este momento tengo que anunciarles ¿Quién de ustedes sigue con posibilidades de ser el ganador? Es un grupo ¿A poco? Es de California Son muchachos jóvenes Y felicidades Código 04 Código, pasen a sentarse con los pelillos y con Frida A los compas de Guadalupe Quiero hablar con ustedes en este momento A ver, con el papá quiero hablar de hecho Papá, venga conmigo Venga conmigo ¿Sabe algo bien bonito que tiene usted? Que deja ser a sus hijos Deja que ellos decidan Deja que ellos crezcan Y eso los va a llevar muy lejos, la verdad ¿Se siente orgulloso usted de ellos? Estoy bien orgulloso yo de mis hijos Quisiera darle la gracia a la producción Tengo talento, mucho talento por la oportunidad Nunca pensé yo en la mente Ver llegado aquí a la gran final Con mis hijos Cuando ellos primero se audicionaron Yo no lo tomé en serio Porque yo realmente Yo dije no, pues van a ir Y los van a criticar bien feo Y van a salir de voladas No tiré que acá pega No quería que viniera Y sí pasó Pero son una experiencia muy ¿Cómo se dice? Sabidurosa Los moros van a aprender De esta experiencia Y creo que van a llegar lejos Yo tengo fe en mis hijos Así va a ser ¿Qué les parece si vemos los mejores momentos De los compas de Guadalupe en la temporada? Tengo talento, mucho talento Nos han dejado bonitos recuerdos Todavía nos acordamos de ese primer día Que nos subimos al escenario Yo nunca tuve Tres monedas Todos los comentarios De todos los jueces Son muy valiosos Pero hay uno Que lo vamos a recordar muchísimo Hay que meterle Más De su cosecha Algo novedosón Yo escucho el mismo arreglo De Ramón Ayala Allá a los setentas Nosotros pensamos Que con solo tocando bonito Era suficiente Pero ahora Estamos en busca De nuestro propio estilo Y cuando lo encontremos Va a haber compas de Guadalupe Para rato A los compas de Guadalupe Por favor Los despedimos Con un fuerte aplauso Como se merecen muchachos Pasen por favor Que lindo momento Muchas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video